Con el Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y China, firmado el 30 de agosto de este año y con vigencia en enero de 2024, los volúmenes que vendrán e irán serán históricos. Con el proteccionismo hacia el productor nacional, ¿eso en qué sentido? Que la carne de cerdo de China hacia Nicaragua esté excluida, es decir, no puede venir carne de China. Sin embargo, sí puede salir carne de cerdo y su despojo hacia China. Una vez en cuanto el tratado entre en vigencia, que es en enero del 2024, nosotros vamos a tener las posibilidades de poder exportar hacia la República Popular de China. La trazabilidad de las carnes nicaragüenses, la acuicultura y la calidad de los granos de sus campos son excelentes y reconocidos por el que se convertirá en el principal mercado de Nicaragua, China. Creo que todo el rubro de pesca está súper emocionado, alegre, porque es un mercado más, ¿verdad? De lo que hemos tenido Europa. Principalmente aquí en Bilu, que son casi 7 mil personas que diariamente se dedican a esta actividad económica. Y si a eso le sumas que están libres de gravamen, el tema del pepino de mar y el caracol, yo creo que es una oportunidad buenísima para la familia. A los chinos les gusta la carne de cerdo nicaragüense y producción hay para exportarles. Solo en las plantas certificadas se producen mensualmente más de 450 mil libras. Porque este tratado permite la desgrabación inmediata de los principales productos de exportación de Nicaragua. Nicaragua está preparada para dar la talla en el TLC con China. Su abanico productivo se ampliará. Los productos tienen un gran mercado y ese es progreso, ese es trabajo para prosperar. Mercado enorme, buenos productos, calidad en los productos y magníficas relaciones. El TLC establece desgrabar una canasta de productos para los 5, 10 y hasta los próximos 15 años, estimulando el flujo exportable e importable. Y alcanzar un resultado de alto nivel y muy realmente beneficioso en varios aspectos, como el comercio de bienes, el comercio de transformación de servicios y el acceso al mercado de inversiones. Nicaragua le compraría a China fertilizantes, plásticos, paneles solares, mármol, vehículos, electrodomésticos, carne caprina, de pollo, sopas deshidratadas, otros. Desde ahora veremos los frutos de este trabajo con la mayor presencia de hermanos chinos en nuestro país que impulsarán el desarrollo económico y social en el camino hacia la prosperidad. En los próximos días, en la Asamblea Nacional, se ratificará el TLC firmado entre Nicaragua y China para el desarrollo económico y comercial de sus pueblos. Anen Castillo, Noticiero 51.